Dímelo ya, dímelo ya, que me vas a disparar y que me puedes dar No me sorprendería que te fueras mi vida, aunque eso no pasará, te conozco de dis Ey, dime que fue lo que pasó, no te pareces a la que conocí a yo Venimos de la nada, vulnerables a cualquier palacio Nunca digas gracias, si lo hice fue porque me nació Como esos tres hijos que querías, pero yo no Tengo problemas, si veas que te quedas, no me dejan hacer nada aunque lo quisiera Cuanto ha pasado, ya no hay nada pa' los dos, sonriendo y cayendo al fingido de tu voz No saben de palabras, me siguen con la mirada, no saben lo que son o menos lo que son dos Me hablan de unión, pero que son uno y dos, me hablan de dos menos lo que soy Y eso la vuelve loca, me quiere sacar el corazón Y así es como cumplí la misión y ya no somos ni uno Dímelo ya, dímelo ya, que me vas a disparar y que me puedes dar No me sorprendería que te fueras mi vida, aunque eso no pasará, te conozco de dis Dímelo ya, dímelo ya, que me vas a disparar y que me puedes dar No me sorprendería que te fueras mi vida, aunque eso no pasará, te conozco de dis Sentí el apretón en mi corazón, presión bajo cero, será mejor salir y fingir que no pasó nada Desde lo alto viendo la nada, saliendo a flote en mis pensamientos y yo queriéndola ahogar Por eso enciendo y doy fuego al tanque, mi pipa ya es mi amuleto No hay nada que desenfoque, el destino se canso más no apreto Si soy sincero no me encuentro el porqué, solo dejé de preocuparme ya en tratar de creerle Placer, esa sed de ti lo supe cedir, pequeñas dosis de todo, fortalecer mis raíces Seguiré el camino de la luz, irme al oscuro, regresar, trato de arreglarlo todo y solo lo hago empeorar Y con el calor de Tatooine, metido en mi alucín, desmantelar para sobrevivir Siempre pensando qué decir, cómo voy a salir de este pozo donde me metí Voy por un desierto sin fin, busco cualquier jardín, un Edén para sobrevivir Siempre pensando sin mentir, cómo voy a salir de este sitio donde me metí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!